Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme a la sociedad como un hombre productivo. Por eso me he sido agradecido, la ARL, que cubrió todo mi encanto médico, mi medicina laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario, te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de dos. Enlace de dos. Gracias. 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 Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa, como cada sábado compartiendo con ustedes en Enlace de dos. Señores, muchas gracias. Las personas que siempre que nos ven, pues manifiestan que les gusta estar acá con nosotros en Enlace de dos. Y esto se convierte a veces en Enlace de cinco, de cuatro, de tres, doce años haciendo comunicación responsable. Responsable y así me gusta lo que estamos haciendo. Señores, en el día de hoy hay un programa especial de aviación, de aviación a los colegas de los periódicos, de la televisión, de los noticiarios. Este es un programa especial de aviación con gente que sabe de esto. Vamos a hablar de lo que está pasando en la República Dominicana en la aviación y hay un tema que yo he puesto. ¿Quién o quiénes son los responsables de la debacle de Power Dominicana? ¿Quién o quiénes? Junta de Aversión Civil, Instituto Dominicano de Aversión Civil, son las autoridades de República Dominicana. En el día de hoy nos acompaña Pedro Domínguez, es presidente de la Asociación Dominicana de Pilotos. Elvio Carrasco, presidente actual de la Asociación Dominicana de Pilotos. Y Leonardo Rivera, controlador de tránsito aéreo. Se ha sido durante mucho tiempo un estado aquí, diciéndole al país cómo circula, cómo se desarrolla la aviación en la República Dominicana. Gracias, señores. Saludos. Pedro, ¿cómo anda Santiago? Santiago anda bien, lluvioso, bien contento con el triunfo de las águilas. No sé si estos campesinos ya son aguiluchos todavía. Pero no lo digas duro. No, lo digas duro. No lo digas duro. No lo digas duro por lo que yo vi, por lo que vi. ¿De los comentarios? No, no, no. Yo soy guiseísta 100%. Ay, ya, ya lo digo. Yo soy guiseísta y oye, hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo soy guiseísta. Yo perdí hace tiempo. Ya. Tú eres con Malena. Con Malena. Es casi igual. Igual con el lucho. Igual con el lucho. Señores, vamos a aviación. Pedro, Elvio nos acompaña, Elvio, aquí a nuestra derecha. Tenemos a Leonardo Rivera y Pedro Domínguez. Ahí en los extremos de la izquierda, ¿verdad? En los extremos de la izquierda. Señores, el tema... Abrazo a la derecha. Abrazo a la derecha. Quiere decir que come camarones. Está comiendo camarones. Toma vino. Toma vino bueno. Bueno, señores, el tema ahora es Paua Dominicana. Nosotros hace tiempo que hemos visto... Este es un proyecto que le han dicho que es bandera nacional. Incluso le damos un reportaje del periódico El Caribe, donde hacen una cronología de las cantidades de líneas aéreas que se han querido vender como nacional. Pero está esta primera parte, la constitución de ese proyecto. Decía Leonardo en una ocasión aquí, que Power había nacido como natimuerto. Pero yo lo que digo es que esto es parte de lo que se ha denunciado en la República Dominicana, el problema de la aviación del país. Lo que estamos viendo ahora es consecuencia de las cosas que Pedro, Elvio, Leonardo y otros han dicho en este programa. Entonces me gustaría comenzar sobre todo con Pedro, que nos dé una panorámica de cuál es la realidad del tema. Mira, desde hace muchos años, con mucho tiempo, se ha venido diciendo de la realidad de la aviación nacional. Y hay factores que inciden, tanto de la parte oficial como de la parte privada. Como bien tú citaste a Leonardo Rivera, sobre la situación de que Power nació natimuerto, es así. Power, la cultura de sus propietarios o del propietario, es una cultura de no quedar muy bien. Si usted comienza y visualiza hacia atrás la parte económica del propietario de Power, tenemos el caso de Santa Bárbara, una línea que pertenece a él, que cerró. Tenemos el caso de Acerca Line, que apenas queda con un avión volando. Y tenemos el caso de Power, que de seis aviones apenas podemos decir que le queda uno y medio. Uno y medio porque hay el segundo avión, hay una inspección, creo que la sé, que no sé si se la han hecho, o se la van a hacer, o no sé qué va a pasar ahora. Ahora, lo que sí se espera de Power es que el lunes se declare en quiebra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora se va a complicar más la cosa, porque no solamente los 90 días que le dieron de suspensión, ahora con todas las deudas que tiene Power, yo creo, me atrevería comenzando a decir lo siguiente. Para mí, se rescata más fácil la compañía dominicana de aviación y se pone a volar que lo que está pasando en Power, en la parte económica. ¿Cómo va a ser? Ese es el concepto que yo tengo. ¿Es más fácil rescatar dominicana de aviación que la compañía? Para mí, sí, que Power dominicana. ¿Por qué? Porque dominicana de aviación tiene menos deuda que Power, que la cantidad acumulada de deuda que tiene Power. Power, el caso, la seguridad social, para poner un caso, la seguridad social, Power casi está en 416 millones, según el portal de la seguridad social. 416 millones de deuda Power. Y ese dinero, ¿a quién pertenecía? A los empleados de Power, que hoy en día, ahora mismo, un piloto me confirmaba, ¿por qué me lo descontaban, Pedro? Sí, pero vaya, investigue la seguridad social, a ver si se lo pagaban. Perdón, ahí está también impuestos internos. Impuestos internos, creo que un millón 600 mil dólares le deben impuestos internos de dinero, que es que ellos recibían como retención de los pagos y no pagaban. Y esas son de las deudas. Entonces está la deuda de la Junta de Aviación Civil, de la seguridad social. Y 4.5 millones de pesos de los pasajeros que compraron a futuro. O sea, el dominicano que compró en enero su pasaje para venir en diciembre a la República Dominicana, perdió su dinero porque lo tiene en pago. Ahora, hay algo que yo, me preocupa, por ejemplo, como cuando tú permites, tanto Elvio, me gustaría escucharte también, cuando tú permites que una empresa llegue a ese nivel, los niveles de supervisión, ¿dónde están? Mira. ¿Y a quién le corresponden? Ciertamente, la mayoría de la... Aquí hay una responsabilidad compartida. Tenemos que entender que tanto la regulación exige una serie de fiscalizaciones que va más allá muchas veces de los aspectos técnicos, lo económico es la principal garantía de que se está cumpliendo con todos los aspectos operativos. Porque aquel que no tiene capacidad de pago, evidentemente, será imposible cumplir con todo su aspecto operativo. Entonces, dentro de la situación, debemos entender que no, seguro no estaba en el ánimo de la autoridad forzar un cierre de una empresa que, diciéndoles realmente, nosotros como país ya no soportamos otro fracaso. Como país, no nos podríamos dar un lujo de perder otro proyecto de esta naturaleza. Nosotros somos una potencia turística. Nosotros somos uno de los principales destinos de América Latina. En el Caribe somos el principal destino turístico. Una línea aérea más allá de un medio de transporte es parte de lo que implica la marca país. ¿Cómo es posible que el principal destino del Caribe al día de hoy sea un país que lleva récord en cuanto a fracaso de proyectos de línea aérea? Capitán, escúseme, hay que agregarle algo. ¿Qué pasó con la selección dominicana para ir para México? Se fueron con... Ah, claro, de bola. Yo digo bola, claro, está... No, 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 un avión mexicano, recogió a los boricuas y los boricuas vinieron a recoger a los dominicanos. Pero el año pasado, ¿cómo se fueron? En un avión. En un avión, en la selección del Licea, en un avión que identifica los colores de la bandera. Ese fue Paua. Pero que... Pero, perdón, hay otro elemento, otro elemento. Yo hablo del nivel de supervisión porque cuando un banco quiebra es porque no ha habido los organismos de fiscalización. no han estado presentes o han permitido, o han permitido, Leonardo, han permitido, o sea, ¿cuáles son los responsables? Yo hablo de las autoridades porque la gente aquí está hablando, me está hablando de pasajeros varados en los aeropuertos y eso para mí es algo simple. Yo digo, ¿cómo podemos dejar una empresa, una empresa desde el año 2015 que vive ese proceso? Es decir, no, no la, no tenía nivel de fiscalización, problema de mantenimiento de las aeronaves, hacer lo que le dé la gana o como una empresa cualquiera para que no, para que en el país no tuviéramos en los, en los, diríamos, la OIT, la Organización Internacional del Turismo, que aquí quebró otra línea aérea. Bueno, es que esa línea aérea aparentemente nació más. ¿Nació quebrada? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo, yo creo que la, mira, la ausencia de fiscalización en los aspectos económicos, nadie puede alegar ignorancia, aquí hay una responsabilidad compartida. Aquí tanto la autoridad, el mismo empresariado que estaba al frente de la empresa, sin duda, fue la, se combinó, se le dio, en su afán de que se mantuviera operando, se le dieron larga a situaciones que no debería haberse le dado larga, y cuando se habla de aspecto económico, es sumamente delicado, porque fíjate algo, si bien tú puedes cumplir operacionalmente, tú no garantizas que la seguridad operacional, si tú tienes deuda, y está comprometida a tu capacidad de pago, y mira ahora, el principal acreedor, ¿quién es? El Estado Dominicano, el principal acreedor, el Estado Dominicano, que ante la ausencia de una fiscalización efectiva, resulta que ahora tiene una empresa con una deuda que de mi punto de vista es incobrable, esa deuda es incobrable, o sea, saquémonos eso de la cabeza, pretender que pago va a pagar, y que va a empezar a operar de nuevo, tiene que ser, que se den condiciones de un inversionista con una capacidad que no va a dar la pena, nadie diría, y que no va a dar la pena, claro que no va a dar la pena, pero estoy explicando el escenario, cuál sería, aquí estamos ante un fracaso más, y un país que no tolera, porque cuántos proyectos han fracasado en los últimos 15 años? 20, se habla, se habla de 20, es que eso es inconcebible, cuando, perdón, porque estamos hablando, quiero escuchar a Donaldo, a los comentarios, ¿a qué se ha dilucho? ¿Ustedes tienen, ¿Ustedes han fracasado 20 proyectos? no, no han fracasado esos 20 proyectos, ha fracasado el país, porque de esos 20 proyectos, han salido más de 50 millonarios, y busquen, proyecto por proyecto, y se van a encontrar con una, el, que se yo, cuánto, el dominicano, hay 10 millones de dólares que todavía no se sabe quién se quedó con ellos, del otro proyecto, andan 15 millones que nadie sabe quién se quedó con ellos, y así anda el asunto, lo que nada cuesta, hagámoslo fiesta, el capitán Carrasco, habla solamente en lo económico, pero aquí dice, el presidente de la junta de aviación civil, Aerolínea Paua, no sólo habría sido suspendida, por deudas, no sólo fue suspendida, por deuda, también el aspecto de la vigilancia operacional, falló, también el mantenimiento de las aeronaves, que de 5, solamente 1, quiero que iniciaron con 7, iniciaron con 7, un 5, 6, y Pedro Domínguez, en su programa, se buscó mucho problema cuando denunciaba la deficiencia de mantenimiento en Paua Dominicana, gracias a Dios que está cerrando de esta forma, en diciembre del año antepasado, hace ya un año y un mes, 12 de diciembre del 2016, cuando todo el mundo estaba encima de Pedro Domínguez porque estaba atacando, atacando a Alejandro Herrera, al prócer de la aviación, según algunos lambiscones en los medios de comunicación, de que era el prócer de la aviación en que había puesto una línea bandera a volar y acababan con Pedro Domínguez, un avión de Paua Dominicana, despegando de San Juan, Puerto Rico, se le fue un motor que gracias a Dios no se fueron 112 personas a pique por obra y gracias al Espíritu Santo. Y hubo problemas con el idioma. Y hubo problemas con todo, pero Pedro Domínguez era el malo. Los controladores cancelados somos los malos en aeronáutica civil porque desde el 2003 cuando Alejandro Herrera empezó con su afán de modificar la ley para adecuársela al amigo Simón, o Simón se llama? Simón. Simón. el dueño de Paua para que viniera a instalar su negocio en República Dominicana, sabrá Dios a qué precio, para unos cuantos, no para el país, hicieron de todo e impusieron su modificación a trocha y mocha, a sangre y fuego. Ahí tienen el resultado. Pero perdón, se está lo vendiendo. En ese momento nosotros le decíamos es inviable el proyecto porque no es posible que una compañía que tenía en ese momento 112 millones de pesos de deuda con la seguridad social de dinero que les robaron a los empleados, que se lo decontaron a los empleados, no se lo pagaron a la seguridad social e hicieron un robo de doble play, se lo robaron a los empleados y se lo robaron al Estado y llegan al extremo de modificar la ley para crearle el escenario y que puedan venir y se instalen de nuevo y empiezan a hacer deuda sobre deuda. Entonces, ¿dónde estaban los llamados a supervisar a esa aerolínea que le dieron una segunda oportunidad porque supuestamente no pagaban porque no estaban volando? Lo pusieron a volar y mira dónde van entonces, de 112 millones que debían en el 2013, ahora son más de mil millones que le deben al país la seguridad social, Aerodón, Elidad, la junta de aviación, a los empleados, perdón, no sé si le deben a los empleados, pero lo que es peor, señores, a los pasajeros, a los usuarios del servicio, le deben 240 millones de pesos, más de 4 millones de dólares. Hay algo que yo quisiera puntualizar, en los conocimientos que puedo observar y que tengo y la información que nos llega, tanto el director del IDAD, el doctor Alejandro Herrera, como el licenciado Luis Ernesto Camilo, estuvieron dando toda la vuelta posible por buscarle un bajadero a que se pudiera mantener este proyecto. esa información nosotros tenemos. pero, 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 no permitieron que llegaran aquí, no hubo supervisión, escúlpame, y tú, y tú, más que nadie lo sabe, porque muchas veces que te oí denunciar, pero, que los inspectores de vida, pero, 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 es que yo puse un ejemplo de un banco, cuando termina, cuando hay un, cuando, un escándalo de un banco que quiebra, cuando se da ese proceso, cuando no ha habido, cuando, cuando, cuando no ha sido vigilado, o cuando ha sido vigilado en convivencia con los mismos autores, yo te voy a decir algo, ciertamente, sin quitarle responsabilidad a la cabeza de ninguna institución, sí, pero, perdón, porque la gente que no está o sea, quien es responsable de darle el seguimiento de los mantenimientos, de aeronavegabilidad, de licencia, de operaciones, a las instituciones que tienen que pagar, y está, aquí mañana viene cualquier pelagato a poner una compañía y hacer lo que le dé a la gata con la supervisión, pero también la institución es responsable aquí, vamos a decirlo, vamos a decir, porque hay otro elemento que yo quiero que ustedes me traten, Pedro, esa línea aérea se ha estado aquí vendiendo como línea de bandera nacional, y eso no es verdad, eso no es, esa línea no era bandera, ya en los nuevos tiempos sí, se puede utilizar el término, en los nuevos tiempos, antes cuando las líneas eran propietarias del Estado, eran propiedad del Estado, ya se les reservaba ese nombre a esas líneas, era el caso de Argentina, cuando estuvo privatizada, que pasó a ser como quiera, línea bandera, ese término, ¿de qué país son los dueños de pavos? Venezolanos, ahora pavos dominicanos, ¿tú sabes para qué? Para el descrédito del país, para la deuda, pero esa es la parte que yo quiero, para eso es dominicanos, hay que hablar de la parte técnica de la IEDAD, que son responsables en muchos aspectos, la parte técnica, ahora muy bien, me debe, a la Junta de Aviación, perdón, a la Junta de Aviación le deben tanto, a la IEDAD le deben tanto, ¿por qué lo deben? Porque ellos permitieron llegar a esa deuda. Pero una pregunta, el director de la IEDAD es técnico. ¿Y quién es el supervisor de esa área? Es técnico, aunque la ley diga lo que diga, él no es técnico, él se vale de un informe técnico que se lo suministra a un grupo de profesionales de la IEDAD, eso está de maravilla, eso está de maravilla, y el que le decía que no todo estaba bien, ahora yo si me acuerdo, con 28 controladores que le decíamos, no señor, aquí no todo está bien. Pero ahí sigue la parte de los técnicos. Vengamos a buscarlo. Claro, ahí sigue la parte de los técnicos. Perdón, ahí sigue la parte de los técnicos. Señores, pero aquí... Quien hizo el gran daño a los 28 controladores es un técnico que está ahí y ustedes saben muy bien. Y es de lo que da informe. Y es de uno, y te voy a decir algo, uno de los hombres que es una contradicción viviente más grande que ha dado la historia de la aviación en los últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo estoy hablando de su director general... Santiago Rosa Martínez. ...Rosa Martínez. Yo lo estoy hablando responsablemente. Te lo invitamos a este programa, Santiago. No, no, tú es muy pequeño. Yo no estoy muy pequeño. No, no, Santiago. No, no, este programa... No, no, este programa llega ya... No, 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 pero que es muy pequeño. Este programa... Pero yo responsablemente, ¿sabes por qué tengo que decirlo? Que es una contradicción. Una contradicción porque ciertamente se espera más de gente que lo han dado todo. En su momento lo dieron todo para llevar para ir a lo máximo. Cuando vemos que nos toca tomar decisiones, cuando vemos que hay que fijar posición, cuando vemos que hay que proteger grupos y que hay que proteger intereses, señores, solamente va a primar el interés personal, aparentemente. Si esa línea aérea, yo no sé cuál fue el problema para dejarla llegar hasta ese punto. Claro, le permitieron... Aquí tengo que presentar a Gabriel Medina. Sí, pero le voy a poner otra cosa para Gabriel Medina. A Gabriel Medina porque somos míos. No, no, director de la dirección de normas de vuelo. Ah, de normas de vuelo. Porque yo le voy a poner algo sencillo, señores. El país duró 14 años esperando salir de la categoría. Sí. 14 años cogiendo lucha. Cogiendo lucha, gastando dinero que se pudieron invertir en hospital y en educación. Y mucho. Oye, mucha gente se benefició de ese proceso. Ahora, señores, en estos días vino al país el presidente del consejo de la UASI. Y 15 días después se declaró la quiebra de la... No, no, perdón, no. Cuando se dijo que todo estaba bien. Oye, es que ese señor que vino, que Alejandro Herrera, que ojalá me pongan una imagen el señor director, del presidente del consejo de la UASI. Estaba de visita en República Dominicana. Qué bien. Qué bien que vino a República Dominicana. Pero, señores, ese hombre acabándose de montar de una aeronave, ese señor, él es de... del país, ahora... Es de África, creo. Sí, de una parte de África. Ese señor, acabándose de montar del avión, dice que el país, que República Dominicana cumple con todo, en todos los aspectos, con todo lo que necesita la aviación, y esta es una de las mejores aviaciones. Dijo ese señor. Pero que es cierto. Oye, es cierto. En la mano había una... Es cierto. Oye, en la mano de ese hombre, ese hombre no le enseñaron, ni Melvin Citrón, Melvin Citrón del Caribe, de la UASI, no le enseñaron que había una bomba que se llamaba PAUA, una bomba que se llama PAUA que explotó, que hay muchas cosas por ahí que me imagino que deben estar así. Entonces, yo creo que ustedes, que ustedes que son los técnicos, me ayuden a decir, esta es la mejor aviación que tenemos en República Dominicana, los presidentes de la República no saben de aviación, se llevan del informe que le llevan los directores, y dicen, eso es un hecho de gente que está hablando de disparate, estamos hablando aquí a los, para lo que le graban al presidente, esta es la información real de cómo anda la situación de la aviación del país. Yo le voy a responder a Rivera, espérate, Rivera, cuando yo digo que es cierto, ¿eh? Cuando yo digo que es cierto, lo justifico, la aviación nacional ha crecido enormemente y tú eres testigo, porque tú estuviste en todo ese proceso de crecimiento y como se ha sostenido en la parte de documento, en la parte de agilización de proceso, en todo eso. Ahora, esos procesos se parecen a la Biblia, que no solamente tú tienes en la casa, si tú no la lees, ¿de qué te sirve? Hay muchas cosas, como cuando digo que me gustaría ver al comandante Gabriel Medina aquí, porque él es el que dirige la parte técnica de Lidad. Entonces, él es el que debe explicar qué pasó con Osiris Hidalgo en Pagua. No, no es él. ¿Qué pasó? ¿Quién es el rol de Lidad? ¿Quién es FEDEL? No, oye, no es Gabriel Medina, es Santiago Rosa, como dice él. Le tiene que cuestionar. Es, oye, el vocero, si hay una cosa que es positiva que se hace en la aviación, se beneficia a Alejandro, pero si hay una negativa también, es decir, acabando de sacar el país de categoría Norges Botellos que le correspondió a Norges Botellos, lograr la categoría que los aviones matrícula dominicana, matrícula comercial pudieran entrar a los Estados Unidos que eso estaba vedado de manera comercial, le correspondió a Norges Botellos. El ejemplo es que lo que me estaban vendiendo que la aviación, lo mejor aviación del mundo es Pagua. Y señores, el adebacle de Pagua en manos de las autoridades, entonces lo que tenemos que revisar es eso. Pero si, escúchame, si tú te pones a escuchar un programa en una emisora, un programa matutino donde hay una batería de periodistas, de bocinas. No, yo no escucho eso. Del gobierno. Yo no escucho eso. Dicen que Alejandro Herrera es el benefactor de la aviación, que sacó al país de la... Escúchame, que sacó al país de la economía que hizo... Y eso está bien. Y nadie menciona. Y nadie menciona. A mí no me importa, pero yo no escucho el programa. Esas gente están en la nómina. En aviación aquí hay que hablar antes y después de Norge Botello Fernández, que un neófito, como él dijo, cuando llegó a aviación civil, dijo, yo no sé a qué este muchacho me mandó para acá. Refiriéndose al presidente de la República. Y yo conversé con Botello. Yo era el vocero Botello y le pregunté, ¿y por qué Leonel lo mandó para acá? Me dice, parece que Leonel tiene una visión que yo podía sacar esto por los intereses que había aquí. Cuando, y le logró. Esa pregunta se la hizo Ángel la noche que se estaba celebrando, el hecho de que el país había salido de la categoría porque yo estaba ahí. Estábamos en Palacio, yo estaba ahí. Y Alejandro, por cierto, Alejandro Herrera, Alejandro Herrera, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes dónde estaba Alejandro? Alejandro estaba detrás de donde yo estaba y estaba al lado de Peña Antonio. Ellos estaban ahí. Ahí invitaron todos los que no hicieron nada por sacar el país de la categoría, invitaron ahí. Entonces, ahora, entonces, ahora, entonces, ahora, entonces, ahora, ahora hay muchos anuncios en la televisión, hay mucha, mucha cuña diciendo que todo está bien, hay muchos técnicos, hay mucha gente en la institución diciendo que esta es la mejor aviación del mundo, que estamos por encima de los estándares internacionales, que la aviación de República Dominicana está en el de Estados Unidos y de Europa. ¿Usted quiere contradecir la OASI a todos esos organismos internacionales? No, 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 escúchame, a todos los organismos internacionales no. Ahora, a todos los funcionarios de esos organismos internacionales que vienen a República Dominicana a emborracharse y andar con un quechita por ahí, entonces decir que la cosa está bien. A eso sí. Yo no lo he visto. ¿Tú tienes prueba de eso? Yo no lo he visto eso. ¿Tú tienes prueba de eso? Pero ven acá. Pero ven acá. ¿Y cuántas fiestas lo han hecho en Montreal Lo que yo sé es que el presidente del Consejo de la OASI lo montaron en un avión matrícula N en novembro. Y funcionarios No, H Hotel India, no. Y funcionarios de la OASI, y funcionarios de la OASI de este país, que todo el mundo sabe cuál es su historial en este país. Yo te voy. Pero de quién tú hablas, espérate, 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 de quién tú hablas, Leonardo. ¿De quién tú hablas, funcionarios? No, 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 aquí tenemos, no, el programa con responsabilidad. Ve a la Fuerza Aérea y pregúntale. Aquí, al comandante de la Fuerza Aérea. Tú ve, va a la Fuerza Aérea y pregúntale. ¿De qué es lo que hay que preguntar? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo ahora? ¿Cómo es? Mira. Es así, perdón, así no se puede hacer comunicación. Vamos a retomar el tema, porque el proceso, el comandante aquí, el comandante Rivera, quiere sacar a uno de contexto, y te voy a decir otra cosa, él quiere incidentar el asunto, porque estamos hablando de la realidad de la aviación civil en la República Dominicana. Sí, pero él está hablando de ella. ¿Cuál es la realidad de la aviación civil? Nada de esto tiene que ver con la realidad de la aviación civil. es referencia en la región. La última auditoría de Usoa, porque vamos a los datos técnicos. Vamos con datos técnicos, porque eso está en la misma página de la base. Recuerda que Alejandro está grabando esto, Alejandro Herrera. Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho que operaciones, por ejemplo, en el caso de operaciones, de los elementos críticos que se van a fiscalizar y que se van a medir su nivel de cumplimiento como Estado, operaciones fue el único que no alcanzó del 80%. ¿Cómo es posible? Yo lo estoy chequeando y digo, pero muy cerca de la licencia, pero ¿por qué no alcanza cuando licencia tiene un nivel altísimo? Pero, ¿de quién tú hablas? ¿De qué institución? Hablamos del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Que lo estaban auditando. Exacto, la auditoría usó. No, la auditoría, pero han salido todavía bien. Claro, si tú lo sumas todo, pero independientemente, porque si son un país... Hay debilidades en algunos. Exactamente, ¿y por qué? O sea, operaciones ya viene diciendo... Perdón, yo escuché una entrevista que le hizo Pedro, que le hizo Pedro Domínguez a Alejandro Herrera, y si esa entrevista la reproducen, el sacasero, porque él dijo, y siempre nos hicieron una evaluación, pero después nos dieron un chance para rectificar y volvimos. ¿Quién hace la evaluación? En una entrevista que le hicieron, que le hizo Pedro Domínguez. No, yo te voy a explicar, mira, independientemente de eso, el problema es que nosotros como aviación ciertamente hemos crecido en cuanto a infraestructura, sistemas, indudablemente, hemos tenido infraestructura en cuanto a aeropuertos, servicios de tránsito aéreo, pero nosotros no podemos como país sostener, o sea, como nuestra insignia, como decir que somos un país de referencia ante el mundo, bajo un argumento de ser prestador de servicios de tránsito aéreo y aeropuertos. Por kilómetro cuadrado, nosotros tenemos más aeropuertos que cualquier destino en el Caribe, por kilómetro cuadrado, y tenemos, no solamente el tema de aeropuertos, tenemos un centro de control de tránsito aéreo que todavía los ceros no me dan, para decirte con exactitud, cuánto va a costado ese centro de control, e independientemente de todo lo que podemos exhibir como avance tecnológico y aeropuertos, no podemos exhibir una línea aérea, o sea, es algo básico, un país debe contemplar en su marca país, y más cuando usted, su principal fuente de ingreso es el turismo, una línea aérea debe ser una prioridad dentro de la política pública, eso no alidad que le corresponde, no, no, claro que no, claro que no, le corresponde a la Junta de Aviación Civil, y al sector privado, y al sector privado, lo que pasa es que hay que aprovechar el espacio y decir que hay que revisar la política económica para que se puedan buscar más facilidades, para que el empresariado dominicano se sienta motivado a invertir en un negocio tan complejo, y tan costoso como es la aviación, hay que revisar la composición de la Junta de Aviación Civil, bueno Pedro, tuvimos una reunión, tú te acuerdas, tuvimos una reunión, debe estar representado el sector, que no lo está, lo estuvo en una ocasión, pero la Junta de Aviación Civil, tuve una reunión, escúchame capitán, la Junta de Aviación Civil es un organismo que ahora ha estado ligándose o muy de cerca al empresariado, y le ha abierto las puertas con Luis Ernesto, ahora bien, esa composición que hay en la Junta de Aviación Civil no corresponde a la aviación nacional, al desarrollo de la aviación nacional, la Junta de Aviación Civil, el sector turístico la tiene secuestrada, el sector turístico, claro que sí, los representantes en la Junta de Aviación Civil, porque ahí, hay que recordarle a la gente, a los televidentes, pero ¿y por qué que está pasando con Paua? la composición de la Junta de Aviación Civil, exacto, ahí está el IDA representado, sí, está turismo representado, el CESAR, el CESAR representado, fuerza aérea, el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo está representado, la consultoría, la Fuerza Aérea está representado, el Departamento de los Portuarios está representado, ¿quién más? ¿cuáles son? ¿qué más? José Luis Abraham, Tony Yapor y Arturito Villanueva, cuéntame eso, que son los que dominan la Junta de Aviación Civil, del grupo, del sector privado, ¿de qué sector privado? ¿qué avión tienen ellos? ¿qué compañía tienen ellos? ¿porque Tony Yapor, lo que vende comida a los aviones? ¿o no? ¿y está representado en la Junta? Él está ahí. ¿y quién lo nombra ahí? ¿porque soy el presidente de la República que lo nombra? Bueno, por eso, la Junta de Aviación Civil. ¿quién es el asesor en materia de aviación del Poder Ejecutivo? Creo que José Luis Abraham, no sé si lo han cambiado, pero hasta la última... Él es que sugiere que sugiere que es asesor. Hay un caso para entender, miren, yo estuve en una reunión con medios de comunicación que tuvieron con el presidente de la Junta, ciertamente, el actual presidente de la Junta, Luis Ernesto Camilo, es un hombre que ha abierto las puertas a los diferentes actores. Ha sido muy abierto en ese sentido. Y a los técnicos del sector, él ha sido muy positivo, ha sido un hombre receptivo y ha entendido muchas inquietudes, pero también tenemos que entender cuál es su alcance. Él como presidente... Es un organismo colegiado. Colegiado, sirve como moderador y él está claro de la necesidad del país de echar adelante cualquier proyecto. El problema es que quiénes son los actores. Pedro y yo tuvimos y lo cuestionamos, no a él, sino cuestionamos la realidad actual, diciéndole al presidente, pero cómo es posible implementar políticas económicas que resulten factibles para el empresariado dominicano cuando la línea aérea que se hace representar aquí son líneas aéreas de capital extranjero que buscan representar... Oye, abogados y cosas son los que lo representan en República Dominicana. Entonces, cómo tú puedes con ese grupo que su negocio es los aeropuertos, vive del flujo de pasajeros, de los FIT que se cobran por aterrizaje y ese tipo de cosas. Entonces, ese grupo realmente pensar en una línea aérea de capital netamente dominicano no resulta en una prioridad. Y el empresariado criollo dominicano, y hay que decirlo, no se siente motivado porque el modelo del negocio y lo que se le exige y la falta de incentivos fiscales y la falta de incentivos a la inversión, la falta de apoyo de la banca privada, hace prácticamente imposible pensar en un proyecto a gran escala cuando, si realmente queremos una línea aérea que funcione, estaríamos hablando de ciento y pico millones de dólares en adelante. Y no solamente si tú te llegas a cuatro años, tú no le puedes hablar a un empresario dominicano a invertir esa cantidad de dinero. ¿Pero no se podría con la experiencia ahora de Paua que fracasó el proyecto, yo digo que fracasó la fiscalización? ¿Cualquier proyecto fracasará? ¿No se podría aprovechar la deuda que tiene Paua con el Estado dominicano y adquirir y formar un proyecto? No hay una propuesta de Capitán Herbio. Yo planteé en una ocasión y tenía intención también de plantearla, luego con Pedro quería hacer una propuesta más acabada, pero yo siempre he dicho, miren, la deuda es incobrable. Prácticamente eso, olvídense de eso que es prácticamente imposible que el Estado pueda cobrar ese dinero que se debe. Indudablemente ya tenemos la aerolínea que está operativa, ha sido suspendida. Los colores son bonitos. Los colores son bonitos, los aviones, puede que existan dos aviones ahí, existe la posibilidad de volar con código compartido, quiere decir que líneas aéreas de menor tamaño como Sky High, como Air Century pueden compartir código con Paua para hacer rutas de San Juan, San Martín, Curazán, el Caribe. Entonces, el Estado debiera considerar hacer un consejo de capital mixto donde se asume, los mismos dueños tienen que entender que no van a poder cubrir esa adela. Se van a declarar inquietos el lunes. Entonces, asume la compañía, la asume y posteriormente pueden con un capital mixto, o sea, el sector privado y el Estado, tratar de mantenerla a flote hasta que aparezca un inversionista con suficiente dinero o puedan ver el empresario de Catar, que como ya hay uno de por allá. El capitán Rivera planteó algo así. Juan José Rivera. Sin dinero aquí no se puede hablar de aviación. Pero lo que está planteando él es que es excelente si se hubiese hecho antes de que brotara la bomba. Sí, pero recoger todo lo que se hace. Estamos hablando con la realidad, Pedro, con la realidad de que hay ahora. Una línea quebrada, un país, porque eso se le pega a la República Dominicana. Claro. Señores, permítanme dar una premisa en el programa. Ok. Consecuencia que ha tenido Paua ahora mismo. IAPA le suspendió el Cleanse House. Miami suspendieron de los BSP, no entiendo esa parte. Nuestro procesador de tarjeta de crédito en Estados Unidos nos congeló fondos por 1.4 millones justamente para proteger a los pasajeros. American Express suspendió la compra de boletos a su tarjeta ambientes. Nos bloquearon los accesos a los sistemas. Bloquearon a las agencias de viajes para impedirle vender boletos. Todos nuestros proveedores, especialmente los de combustibles, nos suspendieron el crédito y el suministro. Y todavía pretenden que le demos respuesta a los pasajeros dice un funcionario de Pagua Dominicana hoy. A través de una comunicación privada. Bueno, pero entonces hay una realidad. Yo creo que la solución que yo le veo es crear un consejo, asumir la deuda del Estado, inyectar capital y volar con código compartido. O sea, ayuda también compañías que tenemos ya volando como el Century Sky High que son empresas emergentes, compartan código. mejorar la parte laboral del país de los pilotos. Pero tenemos cuatrocientos y pico de empleados. Eso hay que protegerlo. Y mira, y yo te voy a decir algo, desde el punto de vista humano, señores, en qué entender, y no solamente Pagua, porque Pagua es el reflejo, es lo que se ve, pero es la punta del iceberg. Si vamos a ver otros operadores pequeños, aquellos muchachos que quieren echar para adelante, aquellos empresarios pequeños que tienen intención y todavía creen en la aviación en la República Dominicana, pero con el modelo, lo que yo quiero que entiendamos es que el modelo actual que existe en la República Dominicana es imposible que aún tú teniendo un poco de capital y que te interese invertir en una empresa pequeña, tú te sientes desmotivado, tú no te sientes con seguridad. Pero a quién le corresponde esa parte? O sea, la política de la política central. Sí, pero Danilo Medina, por ejemplo, Danilo Medina no puede tener la cabeza pensando en la aviación. Por eso en carretera, agua potable, electricidad. El director del poder ejecutivo es la Junta de Aviación Civil, pero esa composición que tiene la Junta de Aviación Civil no lo va a hacer. Luis Ernesto tendrá todo el propósito, todo el deseo que lo tiene, pero es un organismo colegiado. Pero entonces ese organismo colegiado permitió que Pago llegara hasta aquí. Bueno, ellos tienen que fiscalizar. Pero ¿y entonces? Ellos tienen en la parte económica que fiscalizar. Pero acaban de entender es que la única fiscalización valedera en República Dominicana en este gobierno es la política de que todo está bien. Y aquí nadie puede decir lo que anda mal. El que dice lo que anda mal en este país de inmediato se echa a un lado porque es enemigo del gobierno. Aquí hay que decir que todo está bien, que todo marcha bien, que este es el mejor país del mundo. No, pero estamos hablando de aviación. Esto no es como la marcha verde. No, no, que está metiendo la marcha verde. No, es aviación. Háblame en aviación, aviación. No, no, esta es la mejor aviación. La mejor aviación. No, no, la marcha verde. Porque después dicen que uno está también metido en la marcha verde. No, 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 aquí no hay marcha verde. Aquí no hay marcha verde. Yo no estoy en contra, tampoco yo estoy en contra de ella. No, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de ella, tampoco, pero aquí no estamos promoviendo marcha. Aquí estamos hablando de la aviación de República Dominicana, que esta aviación le tuvo casi un cohete explotando al presidente de la OASI. Esta es la mejor aviación del mundo. Dijo. Eso es lo que dice Alejandro, pero no le hacemos caso a él. Yo no le hago caso a él, por eso. Y lo que corrobora a su amigo. No, no, yo quiero. Yo acabo de decir que el director de la OASI vino al país y bajándose del avión dijo que aquí todo estaba bien y que esto era una maravilla. A Pago Dominicana, a parte de los técnicos del Instituto Dominicano de Aviación Civil, según información que tengo, le colocaron dos técnicos, no sé si extranjeros, adicionales para fiscalizar las operaciones. No sé si el capitán Elvio tiene conocimiento de eso. Yo le digo algo de una empresa, capitán. Que le estaban fiscalizando por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Pero se arrojó esa investigación porque hay rumores de que todo estaba bien. No. Pero, pero, y cuando Pedro decía que algo andaba mal, le tiraban los perros atrás a Pedro. Las autoridades. Lo que yo no sé por qué lo veo queriendo flaquear, después que yo lo veía tan guapo. Pero flaquear por qué? Y diciendo cosas. No, no. Pero ¿por qué tú estás flaqueando? ¿Qué hay que decir las cosas como son? Si yo tengo conocimiento de que a Pago Dominicana... Vea, que tú tienes el teléfono de Alejandro, que llamáramos a Alejandro para... No, no, no. Ese señor debe estar acotado. ¿Quién está preocupado? ¿Eh? No, hombre, Alejandro sonríe. Alejandro vive sonriendo y mirándose arriba. ¿Apreocupado por qué? La situación de Pagua es para que un funcionario... No, no, no. Eso no le preocupa a nadie que se haya hecho millonario con esa situación. No, coño, pero... Pero qué cosa esta, Dios mío. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú estás preocupado porque el interés del país... ¿Quién está preocupado? ¿Pero quién? El doctor. El doctor está preocupado porque el interés... Oye... Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Oye, te voy a decir algo. Una persona responsable al frente de la cosa pública y más cuando es algo... Yo te veo como suave a ti, como tratando mucho para años. Me gusta tu propuesta de recatar a Pagua. Me gusta. Me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ustedes dicen... Ustedes están diciendo en este programa que él está relajado. Alejandro. Que él está tranquilo. El comandante dijo aquí algo que yo ni me tengo que repetir. Entonces... Yo sí me atrevo a repetir. Yo no sé cómo está Alejandro. Preocupado estoy yo que por decirle en el 2013 que era una locura modificar la ley. Pero di quiénes fueron ahí. Para adecuarla a los... ¿Quiénes fueron los que le hicieron daño a ustedes? Alejandro Herrera. Ajá. ¿Y por qué no dicen Santiago Rosa Martín? Santiago Rosa Martín. Que fueron los que protestaron todo esto. Entonces preocupado estoy yo que por decir la cosa como son hoy no tengo cómo llevar comida a mi casa. Yo sí estoy preocupado. Pero lo que se hicieron millonarios por esta situación. Yo tampoco tengo. Lo que se hicieron millonarios por esto no es verdad que están preocupados. A ellos no les importa que más de 10 mil pasajeros hoy estén algunos varados en los aeropuertos y otros que perdieron su dinero que compraron a futuro por estos individuos. A ver si entendí. A ver si entendí. A ver si entendí. Porque yo... Porque este tema está como espinoso. A ver si entendí. Porque yo lo que pude entender de lo que... Traté de descifrar el mensaje de Rivera. De Rivera. Él dice como que... Que no está preocupado. Es una actitud irresponsable. No creo que sea una actitud... Actuar irresponsablemente. De decir, yo no estoy preocupado porque quebró una línea aérea que me tocó fiscalizar o que tuvo responsabilidad. Si hay un protector de pago a Dominicana... Se llama Alejandro Herrera. Sí. Sí. Para que la línea funcionaria funcionara... No, para que reiniciara sus operaciones. Para que funcionara. Y para que funcionara mal. Si hay un funcionario que abogó... Porque que era lo que quiere el país. No es una línea aérea. Y Alejandro Herrera con su equipo estuvo en eso. Pero entonces la gerencia él como gerente fracasó. Y la Junta de Aviación Civil... No diría que fracasó. Sí. Y fracasó. Oh, pero se quebró lo que tú estás gerenciando. No, no. Porque es lo que... Es lo que veía en la parte técnica. No, perdón. Ahí está la Junta de Aviación Civil. El Instituto Dominicano de Aviación Civil que son... Que son los fiscalizadores de la línea aérea. Entonces yo te estoy manteniendo tratando de pararte y te pongo hierro detrás para que no te caigan. Y tú te caes. ¿Tú sabes por qué te caes? Porque te permitieron caer. O porque las personas no permitieron la asesoría y la ayuda que le estuvo dando en ese momento. Pero él tiene... Porque tiene una respuesta. En un país... En un país responsable... No, no, no. En un país responsable... En un país responsable ellos tuvieran que renunciar. Tanto la Junta de Aviación Civil como el director de la edad porque le cayó un cohete acabando de decirle al país cuando vino el director de la OASI. Que todo estaba bien. Yo ahí coincido... Aquí todo está bien. Con la marcha bebe. No. Tú estás coincidiendo mucho con la marcha bebe. No, no, no. Pero lo que pasa es cuando tú dijiste que todo estaba esto por eso dijimos lo de la marcha bebe. No, espérate. Pero, pero... Digo, no es que quiero tampoco. Yo participo en la marcha bebe. Ah, pero ya. Lo admitió. Ya. No, porque si eso es lo que ustedes quieren traer aquí. Yo participo activamente de la marcha bebe. Ok. Yo dije ahorita que no estoy en contra de ella pero que aquí yo no estoy promoviendo eso. No, pues yo... Aquí este programa yo nunca he promovido... Pero no estoy en contra. Pero no estoy en contra tampoco. Porque yo creo que lo que están pidiendo... Todo el que está en contra de la marcha verde está a favor de la corrupción que impera en este país. Oiga, 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 oiga. Termine. No diga así. No diga así. Todo el que está en contra de la marcha verde está a favor de esto. De la impunidad y la corrupción que reina en este país. Y pago a Dominicana es un fruto de eso. Vamos a ser más tolerantes. ¿Más tolerantes? No, pero es que estoy... No, no, pero él ha sido... Yo estoy siendo extremadamente tolerante. Pero él ha sido tolerante. Pero él ha sido tolerante. Mira, ok, un hombre de lo alto. Yo estoy siendo extremadamente tolerante. Perdón, vamos a hacer algo. Pedro, vamos a dividir el tiempo en tres minutos cada uno. Ok. De la aviación. Vamos a un resumen de la aviación. ¿Cómo? En tres minutos. Mira, la aviación... Real. Real. Dile lo que tú quieras a favor y como tú quieras. Marcha bien la aviación en la República Dominicana. Ahora, ese reflejo de la marcha de la aviación se tiene que ir a los aeropuertos con la aviación dominicana. La aviación dominicana en la actualidad es una industria que está relegada, está retrasada. Y la causa de Paua también. Se necesita tanto una activación de las autoridades a favor de la industria aeronáutica como de los empresarios aeronáuticos poner de su parte para lograr el empuje de la aviación. Leonardo, coincido con Pedro, la aviación dominicana en la República Dominicana está creciendo y es obvio. Tienen que crecer. Hace 20 años éramos 7 millones de habitantes. Hoy en día somos 11. Tenemos que ir creciendo. Es una isla y el transporte por excelencia para la isla es el aéreo. El 98% de los pasajeros se mueve a través de las aeronaves. El año pasado tuvimos 12 y pico de millones de pasajeros movidos por la aviación extranjera, no por la aviación nacional en República Dominicana. La aviación está en el piso y ellos son pilotos desempleados los dos porque porque está bien la aviación en la República Dominicana. Aquí tú no, tú, si tú vas a Haití sin denigrar a nuestros hermanos haitianos, va al aeropuerto Tuzén Lubertú de Puerto Príncipe y puede ya comprar un ticket y sentarte ahí a esperar un avión que te lleve a cabo haitiano o que te lleve al otro aeropuerto que son los únicos aeropuertos que tiene Puerto Príncipe pero tiene una cantidad de avioncitos que pasan el día entero ve a Aliguero a comprar un ticket para ir a Punta Cana ve a Aliguero y compra un ticket para ir a Santiago ve a Aliguero y compra un ticket para ir a Puerto Plata ve y compra un ticket para ir a Barahona para ir a Samaná para ir a Alcatey y los pilotos de República Dominicana que yo no sé por qué no lo quieren decir ellos dos en qué andan pero tú lo dices taxiando conchando sembrando chinolas en los campos por ahí tú te encuentras con un piloto que vive en Renco Arriba ya sembrando Tayota porque no tiene donde esperando que la aviación mejore esperando que le llegue la muerte porque no no estoy esperando que le mejore la aviación así que están los pilotos en la República Dominicana o estoy mintiendo vamos entonces ¿cuál es la mejoría que tiene la aviación? vamos vamos a la República Dominicana ahora para la línea extranjera para la línea extranjera que de ese 98% que viene a la República Dominicana 97% lo hace en la línea extranjera y apenas apenas una pendejésima parte que está por debajo del 1% lo mueve la aviación nacional o lo movía la aviación nacional cuando estaba volando vamos con él con el presidente actual de la asociación de piloto ya después de la exposición de de Leonardo Rivera uno no sabe cómo va no pero sentirme bien pero la aviación no no tú te decías decir las cosas como son tú vas a decir las cosas como son si nosotros si tú tienes miedo tú me avisas no 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 me caracteriza eso no me caracteriza yo puedo tener tacto pero miedo no ahora te puedo decir algo te puedo decir algo si tú si tú ves lo que hemos logrado en los últimos años por ejemplo lo que era la antigua dirección general de aeronáutica civil lo que se ha convertido el instituto dominicano de aviación civil los avances que hemos dado perdón ¿cuál es el presupuesto del instituto dominicano de aviación civil? no yo no te puedo dar esos datos casi 3 mil millones de mil millones ¿en qué se invierten? acuérdate que la mayor parte de eso es dólares y nómina no dólares inversiones pero en qué yo te podría no 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 te puedo dar aquí se denunció aquí denunció un piloto que era presidente anterior que se quedó él y Rodríguez él y Rodríguez denunció que en el iguero había un problema de un aparato eso se resolvió creo que el BOR se resolvió y que 5 años después no sé 5 años después y 28 controladores cancelados porque asumimos la lucha de cuidar la vida de cuidar la vida de cuidar la vida de los pilotos para que no se mataran en el iguero vamos con el medio estamos terminando a mí me están boicoteando mi exposición entonces uno yo yo supe escuchar al expresidente pero dale para adelante supe escuchar a Daniel Rivera yo exijo que por favor este programa no deja y concluir dale dale que está contigo vamos a concluir el programa mira yo si le damos hacemos una retrospectiva y vemos lo que era la Dirección General de Aeronáutica Civil a lo que se ha convertido hoy en el Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil sería muy mezquino de cualquiera de lo que estemos aquí y decir que estamos mal ¿por qué? porque hay cosas que tenemos que mejorar hay cosas que no compartimos y hay cosas que las vamos a enfrentar porque nosotros necesitamos mejorar porque estamos llamados no por ser técnicos como ciudadanos de la República Dominicana estamos cada uno de los aquí presentes llamados a exigir que las cosas mejoren que logremos los objetivos que realmente tenemos como país que conquistar en materia de transporte aéreo y que nosotros tenemos una aviación que es un palacio pero un palacio que hasta que no tengamos una línea aérea dominicana grande o varias líneas aéreas o veamos el crecimiento de las líneas aéreas dominicanas las que hoy existen que tienen todo el deseo del mundo de superarse y que necesitan una política de incentivo por parte del gobierno central por eso yo quiero concluir también porque no pierdo la esperanza de solicitarle a un hombre que yo yo lo apoyé para que llegara que haga una 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 visita sorpresa una visita sorpresa a los aeropuertos de la República Dominicana puede ir a las Américas puede ir al Higüero que así como se sienta con los productores de Tayota y de Guinea y de Berenjena también nos escuchan nosotros a los pilotos y que escuchan los técnicos de mantenimiento al maletero al despachador al control o sea todos vamos a interactuar con el presidente y va a escuchar cuando los controladores duramos 396 días frente al Palacio Nacional pidiéndole al presidente que nos escuchara con el ánimo de que lo que está ocurriendo hoy no ocurriera 30 segundos 30 segundos 30 segundos yo les he leído al presidente no al presidente no a los técnicos dominicanos que se deben de tanta atracción y que se pongan a trabajar en una misma dirección todos los Unidos no como en la actualidad por eso hoy y mañana y pasado no tendremos la adecuadora representación en la aviación nacional señores se acabó se acabó el programa quería preguntarle solo a Elvio ¿por qué Alejandro Herrera no te recibe como presidente de la asociación de pilotos? no sé yo yo no yo le he mandado varias comunicaciones doctor ojalá no que nos reciba los pilotos tú sabes lo que dice el subdirector para que tú lo sepas mientras esté esta administración esas instituciones no son reconocidas o sea que que se acabó de hacer que manda bueno señor muchas gracias muchas gracias a Elvio Carrasco presidente de la asociación nacional de pilotos Pedro Domínguez que viene desde Santiago de los caballeros es presidente de la asociación dominicana de pilotos Leonardo Rivera ya usted ve un controlador de tránsito aéreo ha sido un formoso señor aquí está la representación de la aviación de la república dominicana muchas gracias a ustedes a los periodistas a la gente que graba que graba este programa lo que le llevan al presidente Alejandro Herrera que le ponga atención y lo recibe esta gente para que se despida mejor en mejores condiciones y más tranquilo y pueda dormir más y que no se le sigue explotando líneas aéreas que ellos son los responsables junto a Aversión Civil y Elidad son responsables de lo que pasó en Pava Dominicana señor hasta la próxima hemos presentado enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos